Yo soy Alan, bienvenidos a un nuevo diálogo Ticopam José y yo vamos a ir a acampar hoy a Tocir en Cartago en una finca que vimos en Facebook, ya tenemos la información del lugar y vamos a estar poniendo la descripción en el link de este video hace unas semanas pusimos otro video donde mostrábamos que llevamos normalmente una noche a acampar y hoy quería mostrarles como empacamos, por ahora vamos a comenzar con esta mochila Exus 58 Osprey que es bastante liviana, ya había mostrado en otro video hace unos años las características y algunas cosas que me gustaban y otras que no, por ejemplo que no me gustaba básicamente era la dificultad de poder empacar, porque si hay que apoyar mientras uno está empacando para que no se caigan si oyen un escándalo es que José está jugando Minecraft con un amigo al empacar tienen que tener cuidado de tratar de equilibrar bien el peso de tal forma que no quede el peso en lo que es la parte superior de la mochila sino comenzar a construir lo que son las cosas más pesadas desde abajo y principalmente que queden pegadas a la espalda y para que de tal forma que vaya a haber un punto de equilibrio y no les lleve la carga hacia atrás y lo llenan por acá por ahora vamos a comenzar con lo que es la tienda de campaña esta es una tienda Osprey que está en una bolsa de compresión de 8 litros aquí están las tiras para compresionar y esta es como decía es una tienda marca Marmot Ultra Light entonces se empaca bastante pequeña esa es mi tienda favorita por la liviana y cómoda de empacar entonces vamos a poner esto de tal forma que quede así al fondo de la mochila teniendo la regla de poner lo más pesado en el fondo está este sleeping pack y lo voy a poner a un extremo de esta forma así en el extremo izquierdo después esta olla acompañado con un sleeping pack de la marca Thermalist la vamos a poner al lado derecho detrás de lo que es la olla lo otro que va a explicar es esos utensilios de cocina aquí llevamos un filtro de agua llevamos unas cucharas, una tablita de picar lo que es una espátula y algunas otras cosas en esta bolsa y ese estuche más bien sigo con otras aquí lo que hay es un sartén unos platos y otra hollita más pequeña como para calentar agua y el café y esa va a quedar acostada voy a poner la comida y la llevamos aquí y aquí llevamos la oración de lo que es la cena de hoy y también lo que es el desayuno mañana y pues llevamos unas comidas de las de Mountain House para calentarla más fácil unas salchichas, buenos waffles y otras cosas ahí unas tortillas, todo acá esto lo voy a poner en el centro pegado a la espalda voy a poner la ropa, esta es mi ropa para básicamente lo que es unos termales para la noche porque entiendo que hace frío ahí en el lugar que vamos a acampar y para que se yo, cambiarme por si acaso duele y nos mojamos porque vamos a ir a caminar los senderos vamos a prender un poquito el lugar y espero que en el próximo video nos estén siguiendo para que conozcan ok siguiente es esta sueta de fleece para el trio voy a poner aquí al lado lo siguiente es este liner o manta que se pone dentro de sleeping bag y uno van así, es como una cobija adicional por si acaso hace de frío más que todo lo llevo por Josué pero llevo dos para usarlo por si acaso hace frío en la zona viene una almohada inflable un poncho para que lluvia Josué también lleva su mochila ahora también les enseño como la empacamos lógicamente es ya menos peso pero me ayuda a llevar algunas cosas adicionales que ahorita lo vamos a mostrar lo que son las varillas para la tienda voy a ponerlas afuera y los stakes los voy a poner adentro de la mochila ya son las stakes adicionales como para pegar una tarpa ya la coloque todo está todo bien acomodado y ahora lo que voy a hacer es compresionar con esta línea y presar acá para que quede bien amarrada la carga una de las críticas que le tengo a esta mochila es que tiene dos tapas esta y esta tela que se pone acá pero normalmente voy a llevar esta bolsa que se amarró también con unos clips aquí atrás porque tiene más compartimentos como para ayudar a más cosas entonces para guardar esta otra tapa tengo que pegarla aquí porque no queda totalmente cerrado acá hay que cerrarlo bien con esta tira vamos a ponerlo vamos a ponerlo un momento acá y seguidamente voy a ajustar esta bolsa aquí arriba y en la parte superior voy a poner esta lámpara la marca la marca Dark Diamond esta bolsa de agua que vamos a probarla esa es nueva de la marca Knock lo que me gusta de esta y que no teníamos es que uno puede llenarla de 2 litros y ponerle el filtro de agua aquí enroscado y ya por gravedad se logra filtrar y por ahora eso es lo que yo llevo esta es la mochila ok y ahora les voy a mostrar como empacamos la mochila de Josué esta es la mochila North Face de 32 litros que va a llevar Josué y vamos a hacer el mismo sistema de ponerlo más pesado abajo el sleeping bag vamos aquí abajo efectivamente un sleeping bag también de la marca Turners esta es la ropa de Josué una sueta también de fleece y llevamos un paño y llevamos un botiquín y un spray contra mosquitos perfecto unas guías adicionales para la carpa la jacket de lluvia de Josué y también un poncho porque estamos en medio de la época lluvia y donde llegamos de bastante y por último aquí encima entonces voy a poner también una lámpara Black Diamond voy a poner también voy a poner también aquí tiene esta bolsa biceral donde voy a poner esta bolsa para almacenar el agua y junto con la capa lluvia y 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 ya tengo aquí vamos a poner la mochila y todo Para que todo esté bien ajustado También yo, pruebo antes Para que todo esté bien ajustado Lo importante entonces es empacar lo pesado como decíamos, lo más pegado a la espalda Se lo corta y se lo pone aquí arriba, se va a llevar el peso aquí La idea es que el peso junto con esta clase de hebillas Soporten en la cadera y no en la espalda para que la espalda pues no se lastime Bueno me ha llegado el final de este vídeo, espero que les haya gustado Suscríbanse a nuestro canal, denle like al vídeo Y comenten ahí abajo que les gusta a ustedes llevar al campamento Que hicimos bien, que hicimos mal, que nos recomiendan hacer También digan lugares donde podamos ir a acampar, donde podamos ir a senderear Y este canal es para ustedes, para que también vean lugares donde puedan ir de familia Pues estamos listos ya para irnos, yo creo que todo está empacado Y vámonos, yo soy listo, vamos, eso, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!